Con el apoyo de la Gobernación de Boyacá e Indeportes Boyacá, la selección de tecondo se hizo sentir en el cuarto campeonato Open G1 de Cartagena de Indias 2014 al obtener 23 medallas, 10 de oro en categoría mayores y 7 también de oro en categoría inferiores, 4 de plata y 2 de bronce. Este campeonato interliga es el nivel que tiene cada uno de los departamentos. Nosotros quedamos primero en este campeonato ratificando esa posición que venimos obteniendo desde los pasados Juegos Nacionales en el año 2012. Con 16 medallas de oro, pero vemos un avance muy grande en lo que es la reserva deportiva, en las categorías infantiles, en las categorías cadetes, que es la que nos demuestra que obviamente en ese momento somos los campeones nacionales de taekwondo, pero que tenemos una reserva importante para en el tiempo seguir manteniendo esa posición. Por eso es muy satisfactorio para Indeportes Boyacá, para el trabajo que hacemos, para nuestro entrenador, para el apoyo que hemos tenido por parte de la federación hoy con el entrenador coreano, que nos ayuda obviamente a mejorar la técnica y a mantener ese nivel. El 90% de la selección Colombia son los boyacenses, gracias al trabajo tan importante que se ha hecho. La selección que es dirigida por el maestro René Forero, el coreano Dong Jong King y el asistente técnico Andrés Sánchez demostró que la disciplina y las ganas de triunfar siempre se verán reflejadas. Es así que deportistas como Dubana Bella, Camila Rodríguez, Laura García, Doris Patiño, Sandra Vargas y Luis Miguel Álvarez, entre otros y quienes ganaron algunas de las preseas doradas, dejaron el nombre del departamento muy en alto.